¿Cómo sería una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos? Un exdirector del Centro Latinoamericano y del Caribe, y que también fue oficial del Pentágono durante la gestión de Barack Obama, analizó los distintos escenarios ante una eventual incursión norteamericana. Este último escenario forzaría casi con seguridad a los Estados Unidos a enviar tropas a suelo venezolano para desalojar las fuerzas militares y a los grupos paramilitares que responden al régimen de Maduro. Las tropas norteamericanas podrían permanecer en Venezuela mucho más tiempo que los que tenían previsto. Por este motivo, Biden podría inclinarse para impulsar desde el comienzo una invasión terrestre acompañada de bombardeos. Bogotá dice que la maniobra es para determinar las capacidades y el entrenamiento que tiene su ejército en las zonas fronterizas con Venezuela, para responder ante cualquier amenaza que interfiera con su seguridad. Además, habla de varios guerrilleros caídos durante los mismos ejercicios. Mientras tanto, Venezuela muestra su poderío militar y prueba sus tanques Scorpión C-90. Anuncia movilización de tropas a Apure para, según ellos, garantizar el orden interno y la captura de irregulares armados, narcotraficantes colombianos y sus colaboradores en la zona. Para ello, se necesitarían al menos 150 mil uniformados para hacer frente a las 160 mil tropas regulares de Venezuela y los más de 100 mil paramilitares que defienden a Maduro. El director del Centro Latinoamericano y del Caribe recordó las últimas intervenciones militares de los Estados Unidos en Afganistán en el año 2001 y también en Irak en el año 2003. Las tropas debieron permanecer durante casi 20 años, mientras que en Panamá, en 1989, la última que se dio en América Latina, la invasión duró apenas 42 días. No pueden decir que tenemos armas químicas, como dijeron de Saddam Hussein. No pueden decir que tenemos armas nucleares, como dijeron de otros países. No pueden mentir por esa vía y entonces arman con millones de dólares desde el Departamento de Estado expedientes falsos contra Venezuela para decir que esto es una dictadura, para decir que Venezuela es narcotraficante, para decir que Venezuela se violan los derechos humanos y entonces hay que aplicarle R2P. Una invasión de Venezuela requeriría mucho más tropas y duraría mucho más tiempo ante una eventual intervención terrestre. El experto también analizó los dos escenarios posibles y el más exitoso, el ejército venezolano, se retiraría rápidamente y Maduro y su círculo más cercano huirían sin luchar y las fuerzas de seguridad cubanas y rusas aliadas a la dictadura abandonarían sus puestos tras el colapso de la dictadura. Los Estados Unidos mantendrían solo un número limitado de soldados para apoyar a las fuerzas venezolanas a restablecer el orden. No obstante, también existe la gran posibilidad de que las cosas no se desarrollen tan fácilmente y en el peor escenario, las fuerzas norteamericanas derrotarían a las venezolanas, pero luego deberán ser frente a los paramilitares chavistas insurgentes colombianos y grupos criminales y también exmiembros del ejército, todos ellos asistidos y apoyados por Cuba y Rusia. Un discurso belicista que muchas veces lo utiliza la propia dictadura para legitimar su posición. Y yo hablé del cerco diplomático y muchas personas me miraban con escepticismo. ¿Eso qué es? Hoy, siete meses después, nos hemos dado cuenta que el cerco diplomático como herramienta ha legitimado al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de países del hemisferio reconocemos al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. La gran mayoría de países de la Unión Europea lo reconocen a él y reconocen a la Asamblea. Y el dictador quedó aislado. Quedó reducido a una minoría de países, que además muchos de ellos son nada más nugatorios de la democracia, defendiéndolo. Y eso demuestra que el poder de las ideas y la diplomacia está triunfando. Ese panorama complicaría aún más la ya alarmante situación que atraviesa el país caribeño, por lo que los militares de Estados Unidos tendrían que permanecer durante años hasta que un nuevo gobierno pueda mantener el orden. En cualquier escenario, los Estados Unidos deberían hacer frente a una campaña larga y difícil para estabilizar a Venezuela. Además, toda operación militar costaría vidas, dinero a los estadounidenses y perjudicaría la posición del gobierno norteamericano por el resto de Latinoamérica. Washington es el único actor con las capacidades y la voluntad efectiva de emprender una acción semejante a gran escala o de naturaleza limitada o quirúrgica. Tal hipotética intervención estadounidense podría contar en un escenario aún conjetural con la cooperación más simbólica que concreta de algunos países del cercano vecindario y desde luego acarrearía la inevitable condena verbal de los europeos y de buena parte de América Latina. Ni de hablar de la ONU y la OEA, cuyos duelos retóricos estallan casi siempre como fuegos de artificio. Para que haya gobernabilidad y estabilidad debe haber un pacto profundo entre todos los sectores políticos del país, todos los sectores políticos del país, incluidos militares, por cierto. ¿Para qué? Para poder atender la crisis que vive nuestro país, para poder establecer relaciones con países vecinos, para poder atender, por ejemplo, la crisis con respecto a irregulares en territorio venezolano como el ELN, que se lleva nuestro oro, lo vende en Colombia, hace atentados como por ejemplo lo que pasó aquí hace un mes y algunos días, lo cual de nuevo damos nuestro sentido pésame a todos nuestros hermanos colombianos. No debe seguir repitiendo esto. ¿Por qué traigo esto a colación, Fernando? Porque de cara al cese de la usurpación, ¿qué significa para nosotros gobierno de transición? Precisamente generar las condiciones que permitan para nosotros reinstitucionalizar. A mi modo de ver, Washington no desea por ahora intervenir militarmente en Venezuela. La idea de llevar a cabo un cambio de régimen mediante la fuerza militar al estilo de lo ocurrido con la invasión a Irak no despierta entusiasmo entre el electorado y las élites políticas, económicas y mediáticas norteamericanas. Cabe destacar también que Washington ha realizado hasta el momento los despliegues militares necesarios alrededor de Venezuela, que son factores preliminares indispensables para una intervención a gran escala. Semejantes actividades preparatorias toman por lo común unos meses. Venezuela es un país con un muy extenso y variado territorio y es un país social y económicamente invertebrado y políticamente desarticulado, que ya no soporta más destrucción para Washington y es muy atractivo contemplar un compromiso armado de grandes proporciones, que podría con relativa facilidad experimentar un exitoso operativo. Es cierto que el presidente Biden y su gobierno han adquirido un compromiso firme con la liberación de Venezuela y es evidente que el fin político de lograr un cambio del régimen, pero con el empleo de la fuerza militar es un hecho. Washington aspira a alcanzar el fin político a través de una gradual pero persistente e implacable asfixia económica y financiera unida a sanciones focalizadas y desmoralizadas contra individuos clave, así como el aislamiento del régimen madurista. En diversos órdenes diplomáticos y políticos, presumo que se espera que tal asfixia genere una fractura dentro del componente militar venezolano, último y esencial sostén del régimen, sumándole el quiebre de la voluntad de resistencia de los grupos civiles y las élites del poder. Que ellos están considerando herramientas, ¿qué? ¿Cuáles son las herramientas que está considerando el Departamento del Tesoro? ¿Más guerra económica? ¿Cuáles son las herramientas que están considerando para encauzarnos a nosotros hacia dónde? ¿Quién dijo que el gobierno de Estados Unidos tenía potestad para encauzar a Venezuela sin ningún sitio del mundo? Esta es la prepotencia, la arrogancia imperial. Este agrietamiento definitivo del régimen se persigue también con las presiones dirigidas hacia los aliados estratégicos que le restan a Nicolás Maduro, es decir, Cuba, China y Rusia. No es por tanto realista esperar por ahora una intervención militar estadounidense a gran escala. Y percibo que Washington tampoco se plantea por otras operaciones a menor escala, pero las circunstancias son cambiantes y podrían variar con relativa rapidez. En este orden de ideas, aclaro que estoy asumiendo únicamente en aras del argumento que en caso de una operación militar estadounidense de algún calibre, habría cierta resistencia, tal vez con unos focos de consideración de parte de sectores de las Fuerzas Armadas, así como de los contingentes cubanos presentes en el país y de otros grupos entrenados para ejecutar algún tipo de lucha. No obstante, no podemos estar seguros de ello. Desconozco por completo el estado de apresto operacional del sector militar venezolano, aunque algunas personas que sugieren tener información al respecto sostienen que los militares están golpeados y deteriorados como el resto del país. Hemos llegado al final de este reportaje del día de hoy. Espero que el video les haya gustado, si es así regálame un me gusta y suscríbete. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.